Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien, con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien, con esta rumba catalana Todo lo que pida, dale, no sé, tú puedes llegar Si el cuerpo te pide marcha, marcha, le tienes que dar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Pimpón fuera, que se te sale la camisa afuera Pimpón fuera, que se te sale la camisa afuera Pimpón fuera, que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Pa' que usted lo pase bien, con la rumba catalana Y vamos a pasar, y darte y darte Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, 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 marcha Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha Marcha, marcha 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 Gracias.